Hola, soy José Marín Zamora, candidato del partido SAIN al Congreso por Murcia. Nuestro lema en política es estar al servicio de los últimos, de los que no cuentan para esta sociedad, de los hambrientos, de los parados, de los niños esclavos, de los inmigrantes empobrecidos, de los niños no nacidos. Contamos contigo para construir una nueva política, que ponga a la persona en el centro de la sociedad. Por ello, te pido tu voto para el partido SAIN el 26 de junio. Vota al partido SAIN al partido de la solidaridad.